Proeza promueve su estrategia de exportaciones en cooperativa Cusca Chapa. Cusca Chapa es la primera cooperativa de café a nivel nacional. Cuenta con 1.200 socios, 1.560 productores y una recepción promedio de 80.000 quintales de café Oro U. La cooperativa Cusca Chapa busca exportar hacia nuevos mercados. Estamos comenzando un nuevo ciclo con nuevas autoridades en el gobierno. El sector cafetalero y el sector empresarial tienen buenas expectativas. Nosotros de la mano de Proeza hemos comenzado a hacer cosas ya grandes. Hemos hecho un negocio con seis contenedores, seis lotes de café para China que nos ha salido en estas últimas semanas. Bueno, nosotros nos comprometemos grandemente a cumplir con sus expectativas y ojalá que El Salvador pueda sacar fruto de esta relación que estamos iniciando este día. Gracias, presidente. Muchas gracias. Proeza, organismo promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador.